acá me estoy tomando el café que molimos ayer salud salud bien el desayuno de hoy empezamos subiendo vale vamos subiendo me convivo un poquito de caña como ven estamos dejando atrás el valle de pacallitas donde estábamos recién estamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo nos encontramos a un pájaro guaco bien chicos nos encontramos en el límite con pacallita y la suiza y esto se llama los altas de alemania si parece un poco al sur de alemania la verdad yo vivo por allá desde acá se puede ver la represa la angostura y saben que el 98,6 por ciento de energía de costa rica se ha producido por fuentes renovables los últimos cinco años una pava prestada a una de las ademas grandes de costa rica allá podemos ver turrialba llegamos a la comunidad del silencio y tienen 280 habitantes me voy a comer un chifrijo estoy súper contenta caminando y caminando llegué a turri plantas pero eso se los voy a contar en otro vídeo pero eso se los voy a contar en otro vídeo no